Hola gente, hoy estamos en otro vídeo, otro día no, pero otro vídeo sí, estamos en el cuarto de mi hermanestra que bueno, estas pinturetas en realidad son medio mías, menos el boli es de Planeta, que es de mi hermanestra y el solador este, el tapón este, lo demás es mío, eso es bueno. Bueno, hoy os voy a enseñar física cuántica, me parece que es, mira chicos, si lo hacemos así, pero no, este lado no, mira, mira este, tiene un agujito aquí, ahí, me está dejando mal, a ver, mira sin tocarlo, pues administrar vosotros, que es, seguro que muchos de vosotros ya, os sabréis, bueno, mejor bien, más que nada, ¿Qué juguetito? Joder, uy Sí, está un calor, está un calor, esto nunca lo he hecho, a ver, mira, a ver, ahí, me entra Otra vez, no está el agujerito, ahí No está el agujerito, así que nada, hasta la próxima